Aprender a manejar tu propio proyecto en YouTube no tiene por qué ser costoso ni demandar tiempo de ti o mucho tiempo. De hecho, te cuento que en Resorte Media hemos preparado un curso-taller de apenas dos horas en el cual vas a aprender todo lo básico para no cometer esos errores elementales que en muchas ocasiones te alejan de tu meta en YouTube. En el 829-741-361 puedes apartar tu cupo con nosotros para aprender lo esencial de YouTube. En nuestro país, la política mina los diarios, la radio, la televisión y ahora YouTube. Pero pasan muchas cosas en el ámbito de lo cotidiano, en ocasiones incluso sorprendentes, que pasan de lado, que no ocupan nuestro foco. Pero son cosas muy, pero muy, digamos, en ocasiones sorprendentes. Como es el caso del joven Guadimil Melodías. ¿Y quién es Guadimil Melodías? Bueno, era, porque ya no está entre nosotros, un joven de la comunidad LGBT. Pero no por pertenecer a esa comunidad, quiero darle un tratamiento especial. Porque es un ser humano y nos asiste, en este caso, el respeto a la dignidad del ser humano que le corresponde a cada miembro de esa especie indistintamente a su raza, etnia, preferencias, religión, clase económica o social, etc. Guadimil Melodías apareció extrañamente asfixiado por una soga hace ya unos cuantos días. De manera preliminar, se pensaba que él se había, digamos, dispuesto a arrebatarse la vida. Luego se pensó que se correspondía con un acto pasional y que el principal sospechoso sería su pareja sentimental. Pero luego, las autoridades, en las pesquisas investigativas, se dieron cuenta de un detalle. Un detalle que lo cambia todo y que iba más de la línea de una segunda persona en la escena del crimen. Que no necesariamente tenía que ser su pareja sentimental. Estoy hablando del detalle de que la soga con la cual o él habría dispuesto a colgarse para quitarse la vida o otra persona, u otra persona usarla para esos fines, esa soga era más larga. Era más larga de lo que se correspondía en caso de que él quedase, digamos, como se dice en buen dominicano, guindán. Porque para que se produzca, digamos, algo efectivo, usando una soga en el cuello o un hecho efectivo que determine la vida de la persona, tiene usted que quedar colgando con el cuerpo, colgando. Y es ese acto el que propicia lo que se conoce como ahorcamiento. Pero la soga era muy larga. Por lo tanto, él nunca hubiese podido hacer aquello con precisión y efectividad y otra persona que se hubiese dispuesto a hacer eso tampoco lo hubiera logrado porque la soga era tan pero tan larga que no le permitía quedar colgando. Por lo tanto, la aparente escena de un ahorcamiento, ya sea él o asistida, había que descartarla. No fue por esa vía. Sin embargo, alguien puso la soga y la puso para inducir a que él lo hizo. Pero ese alguien no se percató del largo de la soga. Hay una frase que dice que no existe crimen perfecto. Y en el caso de Guadimil Melo Díaz, estamos ante un crimen que no fue perfecto. Y que la pifia está en que la persona que colocó la soga no la midió. Hizo lo que hizo y puso la bendita soga ahí. ¿Quién fue? Bueno, las autoridades tienen un video. Están estudiando un video que podría cambiar la narrativa de ese caso. Y a mí, cuando leí el caso como tal, me pareció sumamente interesante. La historia de un joven que en un local de la zona colonial aparece con su cuerpo inerte y una soga al lado. Se piensa que él lo hizo. Luego se piensa que fue otra persona. Se sospecha de su pareja sentimental. Pero luego se percatan de que la soga era muy, pero muy larga. Entiéndase que no fue con la soga que él perdió la vida. Pero alguien colocó esa soga ahí. ¿Y quién fue ese alguien? Bien, hay un video que se está estudiando que podría dar la respuesta. Me gustaría estar en ese momento en el cual se descubrió, me hubiese gustado estar, que esa soga era muy larga. Porque ese detalle fue lo que lo cambió todo. Y este video, del cual las autoridades, la policía, no han querido dar mayores detalles, puede revelarlo todo. Guadimil Melo Díaz, joven de la comunidad LGBT, que lamentablemente se despacha, o lo despacharon al más allá. Y estamos minuto a minuto esperando lo que las autoridades tienen que decir ya para cerrar y concluir en este caso. Lo poco que sé, que me han dicho internamente, es que se está por buen camino para determinar la identidad de la persona que trató de pasarse de lista, pero que sin embargo no era tan lista, porque no midió el largo de la soga. Se limitó simplemente a buscar una soga, a rodearle al muchacho el cuello y dejarla ahí e irse. Y ya, pensando que con eso era más que suficiente, pero no. Ahora, por esa pifia, tiene problemas. Suponiendo a uno que este caso no se va a quedar como el típico caso irresoluto, porque, espero que esto no suene discriminante, no, no. No se trata de una figura de poder. Vamos a ver qué hay ahí. Y esperamos que las autoridades nos digan la identidad de la persona que colocó la soga y que con toda seguridad está directamente vinculada a este hecho. Ese es uno de los tantos casos que ocurre en nuestro país que no pasa por nuestro espectro, no amerita nuestro foco, porque siempre estamos obsesionados con el juego de poder y lo que ocurre en nuestra política. El caso de Guadimil Melo Díaz. Lotedón ya tiene su ganador del sorteo de los 2 millones conmemorativos del segundo aniversario. Cayó en la vega. Pero, además de eso, la muy buena noticia es que tú puedes seguir jugando porque todos los días Lotedón te da la oportunidad de sacarte 25 millones de pesos en su agarra 4, como bien lo dice el nombre, solo pegando 4 numeritos. Ser solar, energía eléctrica de manera ininterrumpida. Una sola impresión, una gran solución para que tu casa se conecte con el sol y tu vida cotidiana no se detenga. Escribe o llama ahora mismo al número que ves en pantalla a los profesionales en instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20 de descuento y los de hipertensión y diabetes a un 30%. Por eso, Farmacia Medicar GBC es la de nosotros en la que tú puedes contar la farmacia de los dominicanos. Al final de este capítulo, vámonos con los clasificados de impolíticamente correcto. Esto es justo después de este comentario, pero quiero recordarte que en el 829-741-3061 puedes mandarnos tu clasificado. No tienes que pagar publicidad, simplemente una comisión de venta, ya sea para dar a conocer un vehículo o una propiedad que está ya disponible para todo aquel que la quisiera comprar. Los clasificados de impolíticamente correcto. Repito, justo al final de este capítulo, justo después de este comentario. Quiero sumarme a esta denuncia que están haciendo los habitantes, los vecinos del ensanche Carmelita en Los Prados. El ensanche Carmelita es, digamos, ese reservado residencial que está frente a una plaza que está al lado de Pricemart de la Char Summer. Yo vivía por ahí hasta hace muy poco. Una zona muy acogedora, una zona exageradamente, digamos, tranquila en cuanto a ese alrededor arbolado. Tiene un play de fútbol, tiene uno de béisbol para mí. Fue una experiencia grata vivir por ahí durante varios años junto a mi madre, que en paz descanse. Y precisamente me mudé de ahí porque esa casa la había ubicado para mi madre ya en sus últimos años. Y me era muy difícil, digamos, apartarme de ella en ese momento en el cual estaba delicadita de salud. Luego de que ella partió, ya no, digamos, por un imperativo biológico, pues me fui de ahí y me muerí en otro lugar. Pero cuando veo la protesta de los vecinos, las personas que están muy preocupadas, porque en la noche, al estar esto totalmente oscuro, es una invitación a personas que no tienen criterio de respeto hacia la propiedad privada, ya sea que te pueden quitar o, digamos, un retrovisor o que te pueden, en buen dominicano, te pueden gardear para asaltarte o en casos en donde se han dado intentos de penetrar a apartamentos por parte de ladrones. Todo eso porque ahí no hay iluminación. Y lo peor es que la iluminación en la carmelita es algo que no requiere mucho. Eso es básicamente con cinco o seis lámparas se resuelve. Lo digo con conocimiento de causa porque por años yo viví en el ensanche carmelita, una zona exquisita para usted vivir rodeado de la naturaleza por la cantidad de árboles que hay ahí. Me parece un lugar estupendo y me da pena leer esto en Segundos.deo del colega José Peguero cuando veo caramba. O sea, la gente del ensanche carmelita no se merece eso porque es gente tranquila, gente de clase media, gente trabajadora. Y no es justo que unos cuantos desaprensivos que no tienen respeto por la propiedad privada hagan eso o se manejen de esa forma. Lo más fácil es básicamente iluminar eso. Y se hace con muy pocos recursos porque no estamos hablando de una esquina o de un residencial grande. No, es algo de espacio frugal. Es básicamente una calle que sale a la Charles Sommer que se resuelve con cuatro, cuatro, cinco postes, como mucho, como muchos seis, para que eso quede debidamente iluminado. Ojalá las autoridades, como se dice por ahí, tomen carta en el asunto y no dejen a la gente de la carmelita abandonada y olvidada. Este apartamento en el millón de 130 metros tiene amplia sala, su cocina integrada balcón, tiene 2.5 baños, su cuarto de servicio y lo más importante, está listo para estrenar. Puedes llamar o escribir al 8 o escribirlo más bien al 829-741-361 para ponerte en contacto con Charina Hernández, representante inmobiliaria, que te dará todos los detalles pertinentes de este apartamento en el millón que te reitero, está listo para estrenar. Otra propiedad que no se puede quedar es esta súper amplia, espaciosa casa en el ensanche Alameda. Este es el premio a una vida de trabajo. Tú mereces llegar a un lugar armonioso y espacioso, rodeado de árboles, un terreno de 700 metros, más de 400 de construcción, dos plantas, tiene espacio para cuatro vehículos, también tiene espacio para piscina, en fin, es el lugar idóneo e ideal para tú descansar con tu familia. Esto está en Santo Domingo Este, en la zona más exclusiva y apartada del ensanche Alameda. Puedes en el 829-741-361, apartar con María Hernández, para que tengas todos los detalles del lugar, incluso puedas ir.